¿Qué tienes tú? Tienes una disolución agulosa de HNO3, 15 molar, una densidad de 1,40 gramos mililitros y que calcula la concentración de leche y seducion en 3%. Supone que tienes un litro de volumen, ¿vale? De un litro sale con esto, con la densidad, la masa y la densidad con el número. Sería 1,4 por mil, sería 1,400 gramos de insolución. Ah, pero por mil, los mililitros, ¿no? Y ahora, del volumen de un litro saca el número 2, el número de moles, la moralidad por el volumen, sería 15 moles. 15 moles de HNO3, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa el HNO3? ¿Cuánto pesa el HNO3? El H1, el N14 y el O16. Pesa 63, o 15 por 63, son los gramos de HNO3 que tengo. 945 gramos, ya señores, por porcentaje, en masa es, masa disoluto, partidó la masa de la disolución, por fin. No, no hay 15 más HNO3, no, pues eso es, ¿no? ¿Puedo verlo? Ya, 67, como a ti, lo parece. ¿Y de cuánto queda eso también?